de acuerdo pues vamos a ver por aquí y vamos a ver qué tenemos por aquí ya habéis visto aquí el logo donde lo he conseguido y quitamos y chan tatachan con todos ustedes en geeks televisión el poco phone by xiaomi f1 vamos con ello como veis es una unidad como siempre usada pero antes vamos a ver un poco sus características tenemos el procesador qualcomm snapdragon 845 tenemos refrigeración líquida tenemos doble cámara de 20 megapíxeles y tenemos una batería de 4000 miliamperios con carga rápida 3.0 de qualcomm al ser una unidad reacondicionada vamos a ver qué nos incluye esta marca tenemos aquí primero pues una funda la verdad está muy bien que la traiga es una funda que parece que no tenga mucha rebama pero bueno lo veremos luego tenemos aquí manuales tenemos aquí el terminal que lo vamos a ver en un momento y tenemos aquí el cargador de carga rápida y el cable usb vamos a ver lo que hay el cargador es usb tipo c 5 vatios perdón 5 voltios y tenemos el pinchito para extraer la bandeja para la micro sd y la nano sim el terminal como vemos es bastante grande pero está muy bien en mano tenemos aquí los botones de encendido tenemos aquí los botones de volumen vamos a ver si se enfoca bien tenemos aquí el jack de tres y medio para los auriculares cosa que está muy bien tenemos aquí la doble cámara tenemos aquí el sensor de huellas y el flash aquí tenemos la marca aquí tenemos lo que es la bandeja para las tarjetas y aquí tenemos pues el conector usb tipo c y me imagino que el altavoz y el micrófono no sé si será estéreo bueno pues vamos a coger y ponerlo en marcha a ver qué tal luce empieza a cargar mi 9 elegimos español seleccionamos españa y seguimos y vamos a ver puede detectar detectar las redes 5g vamos a ver si tengo la mía aquí la tengo y voy a poner la contraseña de acuerdo no se empieza a dar avisos de que tenemos más cosas aceptamos lo metido así lo voy a poner luego ahora vamos para actualizaciones es mi primer móvil sin con el notch y lo veo que lo tiene bastante grande cosa que no me gusta pero bueno lo voy a configurar como nuevo tenemos aquí la otra cámara tenemos aquí esto no sé si sea otra cámara o será un sensor y aquí tenemos el auricular en la parte de abajo pues tenemos que tenemos un botón y tiene esto como marco inferior vamos a poner mi dirección de correo y ahora vamos a poner la huella dactilar con piel ahora voy a ponerme así y voy a empezar a pulsar veo que está a una buena altura lo que es el sensor de huellas y veo que parece que desde el inicio trabaja muy bien ahora esto adelante y elegimos un fondo voy a elegir este oscuro que me gusta más y bueno pues vamos a ver qué tal rinde durante estos días si queréis me podéis ir preguntando cositas sobre él o si la iré comentando iré poniendo en mi instagram arroba gix televisión lo que son fotografías tomadas con él y ya me decís que os van pareciendo si queréis que haga alguna prueba en especial pues me lo comentáis bajo y la haremos si se puede de acuerdo bueno ya tendríamos configurado lo que es el terminal vamos a ir a ajustes a ver qué versión tenemos aquí tenemos ya notificaciones etcétera bueno y vamos a ver si tenemos alguna actualización aquí tenemos unas actualizaciones poco launcher bueno eso lo iré haciendo ya más atrás y vamos a ver qué tenemos aquí tenemos la versión de android 8.10 un nivel de protección del 8 del 2018 y tenemos 9 mil 96 2.2 aquí tenemos que es un octa core a 6 gigas de ram este es el modelo de 6 gigas y 64 gigas de almacenamiento hay otro de 8 gigas y 128 gigas de almacenamiento ahora lo que vamos a hacer es poner la funda a ver qué tal la funda que nos trae luego probaremos los gestos y a ver si me acostumbro a ellos o no vemos que es una funda pues que bueno que está bien que la traiga pero creo que no protege demasiado creo que es un poco blandita pero bueno más vale eso que no tener nada por aquí a lo mejor no se si obturará ya lo probaremos en estos días y bueno pues puede valer lo que no me gusta es que no tiene rebaba mirando por aquí y si tuviera una caída pues no protegería como por ejemplo otras fundas que sí que tienen un poco de rebaba y puede que ayude un poco pues a evitar roturas pero bueno es lo que hay y saludos prueba de grabación a 1080 a 30 fotogramas por segundo con el poco son f1 no permite grabar a 1080 a 60 cosa que no me gusta comentaros que la pantalla con gafas polarizadas sólo se ve en horizontal si lo pones en vertical pues prácticamente se va a ver todo oscuro cosa que no me gusta absolutamente nada vamos a hacer un paneo de acuerdo y vamos a hacer alguna prueba más más estoy cogiendo lo por de los lados porque no quiero por el micrófono no sé si se obturará poniéndolo así vamos a cambiar un poco ya me decís qué os parece la estabilización en mi instagram arroba geeks televisión podéis ver fotos tomadas con esta terminal a ver qué os parecen podemos hacer pausa parar el vídeo y tomar fotografías vamos a pausar vamos a hacer la prueba de zoom vamos a encuadrar ahí en la autoescuela cuando más intento acercarme más le cuesta hacer el zoom sería el máximo volvemos me cuesta bastante empujar y ahora vamos a hacer la prueba de autoenfoque bueno pues vamos a hacer la prueba de autoenfoque y con las llaves mismo la verdad que muy bien rapidísimo vamos a caminar y así que con foca también también muy bien saludos prueba de grabación a 1080 a 30 fotogramas con el poco phone f1 comentaros que exigido no se ve absolutamente nada con gafas polarizadas y comentaros tenemos botón de pausa parar y tomar fotografía comentaros que en mi instagram arroba geeks televisión podéis ver fotografías tomadas con este smartphone a ver qué os parece no creo que no tenemos zoom vamos a poner voy a cogerlo con esta mano no tenemos zoom y creo que tampoco tenemos autoenfoque vamos a ver vamos a ver creo que está todo a foco si bueno pues como habéis visto ya en el otro vídeo anterior pues sólo permite grabar a 1080 a 30 y a 4k cosa que no me ha gustado saludos prueba de grabación a 1080 a 30 fotogramas con el poco phone f1 no se puede grabar a 1080 a 60 tiene el estabilizar puesto no está puesta la luz tienes que ponerla antes de empezar la grabación porque no permite hacerlo durante comentaros que he actualizado mi wii 10 os enseñaré también un vídeo y se ha podido activar lo que es el reconocimiento facial que verdaderamente funciona muy muy bien vamos a caminar un poco se puede hacer pausa tomar foto y parar la grabación vamos a hacer pausa vamos a meternos por aquí que está más oscuro a ver qué tal vemos que le cuesta un poquito enfocar y parece que hay algo de movimiento ya me lo comentáis vosotros vamos ahora a hacer la prueba de autoenfoque y vamos a hacer la prueba de autoenfoque como he dicho a ver parece que sí le cuesta un poco como estoy en un lugar bastante oscuro vamos a hacerlo aquí delante que está la luz y ahora vamos a ver sí ahora parece que mejor y vamos a hacer ahora lo que es la prueba de zoom comentaros que en mi instagram arroba geeks televisión podréis ver también lo que son las pruebas de fotografía hechas por el día y por la noche con este terminal y en diferentes situaciones y en diferentes modos vamos a girar un poco vamos a hacer un poco de paneo vamos a ver si enfoco el suelo parece que coge un color más natural y si voy hacia la luz la exagera bastante la amarillenta más de lo normal en cambio si hago así se ve el suelo más natural vamos a caminar por aquí y vamos a hacer la prueba de zoom vamos a ponernos aquí vamos a enfocar lo que es la autoescuela y hacemos zoom al máximo cuando más te acercas más cuesta y vamos a hacer ya zoom hacia atrás esto al máximo prueba de grabación con el poco phone f1 por la noche con la cámara delantera sólo permite grabar a 1080 a 30 o a 720 a 30 también podemos tomar fotografía o parar la grabación o hacer pausa no tenemos ningún tipo de flash y así que vamos a ver si como veis el movimiento y nos vamos a poner alguna parte un poco más oscura voy a hacer zoom no me permite hacer zoom vamos a parar y vamos a ver si tenemos autoenfoque cosa que dudo bueno pues vamos a probar el autoenfoque y creo que sale todo funciona vamos a probar un poco vamos a probar ahí que hay más luz vamos a ver vamos a cambiar un poco más recordad que en la rueda de televisión podréis encontrar más fotografías tomadas con este móvil vamos a ver aquí pues yo creo que está todo a foco bueno pues creo que puede valer ¿no? hey saludos prueba de grabación a 4K con el Pocophone F1 vamos a probar un poco la estabilización y a caminar un poco y hacer algunas pruebas ya me vais diciendo recordaros que en mi Instagram arroba Geekstelevisión podréis ver también fotografías tomadas con este smartphone tenemos opción de tomar foto parar la grabación y hacer pausa vamos a hacer pausa comentaros ya de por sí una cosa que no me gusta nada y es que con gafas polarizadas en vertical no se ve absolutamente nada ahora sí en horizontal sí lo veo bastante bien no hay ninguna distorsión de color ni se hace oscura pero en vertical es imposible algo que no me gusta porque se trabaja mucho en esta posición evidentemente vamos a hacer un pequeño paneo ya me decís que tal se escucha también prueba de blancos vamos a hacer también ahora zoom vamos a caminar un poco voy a pausar vamos con la prueba de zoom vamos a enfocar ahí a la autoescuela vamos a subir cuando más me acerco más me cuesta hacer el zoom se nota que hay algo de movimiento cuestión de que parece que no estabiliza esta resolución volvemos le cuesta bastante y ahora vamos a hacer lo que es la prueba de autoenfoque vamos a hacer prueba de autoenfoque vamos a utilizar las llaves por ejemplo increíble ultra rápido vamos a probar así en movimiento también y bueno pues ya me estáis diciendo que os parece saludos prueba de grabación a 4K con el Pocophone F1 vamos a caminar un poco y tenemos aquí dos opciones en pantalla una es poner en marcha la grabación pararla hacer pausa y otra pues tomar fotografía vamos a caminar un poco para que veáis la estabilización tengo más o menos a un palmo en el móvil vamos a caminar un poquitín para que veáis estabilización y vamos a hacer pausa algo que no me gusta es que no podemos activar el flash si no paramos la grabación algo que debería poderse hacer y queda que muchos teléfonos lo permiten poder activar y vamos a hacer un pequeño paneo estamos grabando a 4K no olvidéis que podéis ver fotografías tomadas con este smartphone en mi Instagram arroba geekstelevisión vamos a hacer pausa vamos a hacer zoom vamos a ir a la autoescuela vamos a ampliar más y parece que se ve muy bien de acuerdo vale esto es lo máximo volvemos atrás vamos a hacer cuesta un poco pulsando con los dedos y vamos a hacer prueba de autoenfoque ahora bueno pues prueba de autoenfoque vamos a ver con las llaves vamos a ver muy bien vamos a ponernos aquí aquí mejor vale a ver ahora ahora parece que le cuesta un poco vamos a intentar de nuevo enfocar hay que acercar bien el objeto así bueno y creo que podría valer vamos a probar ahora por el a ver caminar un poco más en una parte más oscura es una lástima que no se pueda activar el flash debería de poderse no sé si estoy obturando el sonido vamos a ver vamos a entrarnos por aquí y parece que hay bastante buena iluminación por lo que se ve bueno pues puedo que creo que puede valer ¿no? ya me decís y saludos prueba de grabación a 1080 a 60 fotogramas por segundo tenía la idea de subir el vídeo de 1080 a 30 pero he instalado la aplicación Gcam y la verdad que he visto que está en modo 60 fotogramas y voy a aprovecharlo estoy viendo que está desenfocando no estoy tocando nada pulso sobre la cámara y nos permite la opción nos da aquí una opción lo estoy haciendo ahora no la había probado hasta ahora de enfocar o desenfocar vamos a hacer la prueba de enfoque y estoy viendo que en este modo pues la verdad se desenfoca constantemente tengo que pulsar para enfocar pero no conseguimos que funcione nada bien vuelvo a pulsar sobre la pantalla y vemos que no hay modo alguno pongo la mano y bueno pues ya veis vamos a hacer pausa se puede hacer pausa tomar fotografía y para la grabación reanudo grabación caminamos un poco y vamos a ver si así estabiliza no veo que parece ser que no estabiliza pues lo dicho he instalado la aplicación Gcam ahora parece ser que va mejor vamos a bajar un escalón está lloviendo y bueno pues vamos a hacer algunas pruebas vamos a ver si ahora consigue enfocar bien ya digo estoy grabando con la aplicación Gcam y parece ser que no enfoca vamos a probar de nuevo no enfoca vamos a pausar otra vez lo que estoy viendo es que también la escena el balance de blancos no es que sea muy bueno no me gusta como está funcionando la aplicación de verdad la verdad que no graba tan bien como por ejemplo graba 1080-30 con la aplicación nativa y bueno pues vamos a probar ahora a hacer zoom a ver que tal se defiende vamos a ponernos por aquí como siempre utilizaremos el mismo punto de referencia comentaros que hoy Geeks Televisión cumple tres años muchas gracias a todas y a todos los que colaboráis con el canal os lo agradezco y esto es el máximo que permite hacer a 1080 a 60 os agradezco a todas y a todos vuestra colaboración y todo el apoyo que me dais en el canal y seguro que vamos a seguir muchos años más bueno pues creo que puede valer ya me decís espero que os haya gustado de hecho por si este smartphone no puede grabar a 1080 a 60 y bueno pues ya me decís que os parece la calidad de la grabación que parece ser que a veces no es muy buena bueno pues un saludo y muchas gracias por todo bueno pues el vídeo de hoy lo que quería comentaros es sobre el vídeo que hice ayer sobre el Pocophone F1 y la grabación a 1080 a 60 fotogramas por segundo algunos me habéis comentado que realmente el vídeo no está a 60 sino que a 30 y efectivamente es así como comenté bajé la aplicación Gcam la cual sirve tanto como para fotografía como para vídeo y vi que había una opción que luego os mostraré que es la opción de grabar a 1080 a 60 pero parece ser que realmente no hace como veis aquí tenemos la aplicación de cámara y a ver si se ve bien y podemos ver que aquí tenemos el botón de ajustes y tenemos la opción de primero tenemos que ir a cámara lo estoy viendo a través de la pantalla del móvil porque si lo miro en vertical desde el móvil no veo nada porque no se ven gafas polarizadas pero en la pantalla del móvil lo puedo ver vale entonces tengo que cambiar primero a vídeo lo deslizamos aquí y lo posicionamos en vídeo vamos a la opción que tenemos aquí de justas y aquí tenemos pues las posibilidades de grabación que es Full HD 1080 a 30 720 y 4K siempre a 30 pues bueno ahora vamos a la de la aplicación Gcam que la tenemos por aquí o Google Camera que la tenemos aquí y vemos que tenemos la opción pues de grabación aquí y tenemos aquí el botón este que conmuta a perdón y tenemos el botón este que nos permite conmutar a 60 o a 30 fotogramas por segundo en la grabación pero cuando voy a ajustes pues me salen los ajustes de la aplicación de cámara original la cual pues aquí tenéis solo me permite grabar a 1080 de modo normal pues bueno pues ya ves que tenemos la estabilización pero aunque sí que lo diga ya habéis visto en el vídeo anterior que no hay modo de que se grabe de acuerdo empezamos con el GFX Bench de acuerdo y aquí tenemos algunos de los resultados obtenidos con este test y ahora vamos a probar el GFX Bench y empezamos con el test de acuerdo y aquí tenemos los resultados de 4.610 y 3.647 y ya por último pues vamos con el AnTuTu de acuerdo y aquí tenemos toda la puntuación del test sobre el Pocophone F1 286.316 puntos y estos son los puntos que hemos visto restantes ahora vamos con el Real Racing vemos que este juego también rinde perfectamente vamos a ver si podemos adelantar por aquí vamos a ponernos por el medio vale de acuerdo la verdad es que rinde muy muy fluido voy a ir en el tercer puesto bien es muy difícil jugar detrás de la cámara tengo que mirarlo desde la pantalla y me es un poco bastante complicado aunque no lo llevo mal vale voy a ir si puedo adelantar a este ahí está muy bien vale de acuerdo y creo que podría valer no vamos a ver si llegamos pronto a la meta aún queda un poquitín no voy a largarlo más ahora vamos a probar el Mortal Kombat vale dice que no se puede adaptar bien la pantalla a este juego lo he probado antes se ve que lo pone una resolución diferente y vamos a empezar un poco a darnos de golpes activamos todo esto continuar y vamos hacia allá y como veis este juego también rinde sin ningún problema vamos a dar unos cuantos golpes más de acuerdo y hemos ganado ya veis que este juego también rinde de maravilla vamos a probar por ejemplo ahora el Asphalt algo que no me gusta es que la gran mayoría de juegos no cubren lo que es la parte del noche pero bueno empezamos este juego con gráficos al máximo la verdad es que rinde sin ningún problema y es fluidísimo en este smartphone de acuerdo vamos a hacer ahí muy vale mierda vamos a hacer aquí vamos a pegarlos aquí de arriba espero no pegarme no sé en qué posición voy no sé en qué posición voy me la di de acuerdo vale vale muy bien vale vale vamos a pegarlos vamos a pegarlos Y creo que puede valer, va impresionante. Ahora que vamos a probar por ejemplo el Need for Speed No Limits. Este juego también funciona muy muy rápido, con los gráficos al máximo, ojo, todos están al máximo los gráficos. Es increíble como funciona, de acuerdo, vamos a darle el trozo. Y creo que podría valer. Ahora vamos al GTA San Andreas. Tengo todos los gráficos al máximo, completamente todo al máximo. Vamos allá, cogemos la bicicleta. Voy a coger estos botones. ¡Uy! La aplicación GTA San Andreas se ha dejado de funcionar. Vamos a intentar entrar otra vez en el juego. Vamos a coger la bicicleta otra vez. Y... El GTA San Andreas se ha vuelto a congelar otra vez con el Pocophone F1. Bueno... Si queremos, intentamos por tercera vez, la última vez. Vamos a darle Resume. Y seguimos por aquí. Vamos a girar. Esto es una partida que dejé ayer, vamos a bajar. Parece ser que ahora sí. Y veis que hace algunos lags en la imagen. Parece ser que lo redibuja. No me aclaró muy bien. Vamos a salir por aquí. Vamos a dar algunos golpes. Como veis, pues... Parece que da algunos fallos de gráficos, ¿no? Vamos a ver. Vamos a por el coche este. Vale. Vamos. Pues habría que bajar a lo mejor la calidad de los gráficos para que fuese mejor este juego. Vamos a ir por aquí. Se dropean a esta gente. Y ya veis que con este juego precisamente da algunos pequeños problemas. Y... Bueno, pero parece que ahora sí que se puede deshiguar. Lo que no he podido hacer es con una partida que he empezado desde cero. No sé a lo que se podría deber. Ya veis que ayer empecé esta y sí que me la guardo. No sé si no estará bien optimizado para este móvil o qué. Bueno, creo que puede valer. Vamos a probar por último, porque no veis mucha gente. El PUBG Mobile. Parece que me ha salido otra vez. Me sale también del PUBG Mobile. Vamos a ver que los gráficos los tenemos en HD alta. A ver si en Ultra HD nos deja. Se aplica la configuración. Reduce la frecuencia. Vamos a ponerlo al máximo porque Ultra HD aún no lo permite. Salimos de aquí. Y vamos a darle a comenzar. Y vamos hacia allá. Vamos a caminar un poco. No voy a jugar porque si no sería alargar mucho el vídeo. Vamos a probar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver si puede reptar. Como veis también hace algunos pequeños problemas con los gráficos. Vamos a levantarnos. Vamos a girar por aquí. Vamos a caminar. Habría que bajarle a lo mejor la calidad un poco. Porque estoy viendo que también da algunos pequeños problemas. Vamos a dar algunos golpes. Vamos a hacer que se gire. Y bueno, pues yo creo que podría valer. Tampoco voy a ponerme a jugar con esto. ¡Gracias! ¡Gracias!